Él es Jo y yo soy Cubo. Escalamos aquí a las lagunas que están en el cráter del Nevado de Toluca. Jorge va a bajar y nuestro destino es todo eso hasta la laguna. Esperemos que sean unos 20 minutos. Nos venimos con Plato y con Lola. Voltea Jorge. Bueno, vamos a bajar y vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer un poquito de fe aquí. Adiós.